Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Es muy probable que el mayor terremoto de Taiwán desde 1999 cause alguna interrupción en toda la cadena de suministro de semiconductores de Asia, dijeron analistas después de que los fabricantes de chips desde TSMC hasta UMC detuvieran algunas operaciones para inspeccionar instalaciones y reubicar a sus empleados. El poderoso terremoto de magnitud 7.2 acudió la costa oriental de Taiwán cerca del condado de Hualien el miércoles por la mañana, matando a nueve personas e hiriendo a 800. La isla desempeña un papel enorme en la cadena de suministro mundial de chips ya que alberga al mayor fabricante de chips del mundo, Taiwan Semiconductor Manufacturing, que suministra chips a Apple y Nvidia. El país también alberga fabricantes de chips más pequeños, incluido UMC, Vanguard, International Semiconductor y Power Chip. Si bien la mayoría de sus instalaciones no están cerca del epicentro del terremoto, muchas de las empresas dijeron que habían evacuado algunas de sus plantas de fabricación y cerrado algunas instalaciones para inspecciones. TSMC dijo el miércoles que el trabajo en sus sitios de construcción que ha sido detenido se reanudará después de las inspecciones, mientras que se espera que las instalaciones afectadas reinicien la producción durante la noche. El fabricante de chips cuyas instalaciones en Shinshu, Tainan y Taishun han experimentado diversos grados de interrupciones. Podría tener que retrasar algunos envíos y aumentar la entrada de obleas para compensar esto, dijo la consultora Isaiah Research en una nota. Mitigar los impactos del terremoto requiere medidas cuidadosas y tiempo para restaurar la producción y mantener los estándares de calidad, lo que presenta implicaciones y obstáculos adicionales, dijeron. Para más información tecnológica como esta, te invito a suscribirte al canal, también activa las notificaciones, deja un comentario y un gran me gusta. Yo soy Adolfo Pestana, esto es Hormiga TV y será hasta la próxima.